Merengue, reggae, pasa, pasa, como Barney. Y después que baila, me traje al Joey. Y después que baila, le traje al Joey. ¿Usted baila como Barney? Aquí, suavecito, ¿cómo? No. Ah, como Barney, no, ya no baila como Barney. No, ya no baila como Barney. Bien, no importa, no importa. El DJ la está buscando, señoras y señores. Vamos a hacer algo chévere aquí. Pero resulta que estas dos bellas damas no pueden bailar solas. Claro que no, ¿sí o no? Señora Ana Raquel Díquez, suéltalo, suéltalo, suéltalo. Yo tengo a dos modelos por acá. Al señor Ritt. Fuerte el aplauso para el señor Ritt. Muy bien. Ahora viene el concurso de los hombres. Y también vamos a llamar por acá a un caballero de la corporación también. Mientras el DJ me busca la música. ¿Estamos listos, Chinoneón? Oye, pero antes que nada, antes de empezar, antes de empezar. Señor Juan Pablo, venga por acá. Rápidamente. Rápido, rápido. Venga. Hombre, ¿cuál es la pena? Hombre. Bueno, Joseph baila con las dos. Joseph baila con las dos, no importa. Él puede. Bien, bien. Vamos a empezar entonces, pues. Vamos a empezar con la señora Raquel. Eso, puro sabor, directamente desde las cumbres. Ana Raquel, ¿está lista? Ahora, señor de Key Ball and Wailer, venga acá. Venga, la habladera por teléfono. Es momento de bailar. ¿Estamos listos, Chinon? ¿Usted se pone? ¿Eso? ¿Usted no baila eso? Dele, señora Raquel. Pero, sexymente, señora Raquel, hágase la idea de que este hombre es el Joey. Sin, sin pelo. ¿Ok? ¿Estamos listos, Chinon? Espérate, espérate, mamá. ¿Voy para allá? ¿Estamos listos con la plena? Esa, esa. Dele, listo. Suéltala, Chinon, pues. Oye, una puya a la esta, a la terminal. Ahí está, señora Raquel, pues. Quiero ver el sabor. La quiero ver bailando eso. Tao, 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 tao. Ah, ah. Y a su pareo, al pareo. Ah, ahí, ahí, ahí. Vaya, 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 vaya. Una vueltecita más, eh. Vuelta. Y vuelta, y vuelta, 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 vuelta. Oye, pero qué buen meneo. Quiero que sepas que ahí hay sabor, amigo. Oye. Ah. Oye. Qué sabor. El esposo debe estar emocionado en la casa. Brrr. Ahí sabor, ahí sabor. No pasa frío. Pero, resulta que, usted acaba de ver que esta señora baila, porque baila. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, esta señora, y cómo? Y a mí, qué. Y a ella, qué. Bueno. Ahí está. La señora Raquel bailó muy bien. Nada más que falló, que se me olvidó un poquito del señor Rick. Acuérdate, acuérdate que ese es su parejo. Oye, ¿está malito? ¿Está malito, chino? No le pude conseguir el culiquitaca, pero le tengo otro merenguito. Otro merenguito, eso. Vamos a ver, pa' él. Un merenguito sabroso ahí, como este. Vamos a ver, si le meto el flow. ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ey, ey, ey! Pausa. Pausa. Pausa, espérate, 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 espérate. Pausa, pausa, Ramiro. Pausa. Dios mío, chino. Yo no sé si yo estoy viendo bien o qué es lo que está pasando, hermano. Es que yo creo que tenemos que ver de vuelta, ¿tú sabes? Yo no sé qué es lo que es. Yo tengo, yo les juro, les juro que tengo en mi casa una Black & Decker que se mueve igualito a ella. Oye, ese es el paso de la trituradora de alimentos. ¡Dios! Dios mío. Pero ¿tú sabes qué? Vamos a darle repeat, como dice Enrique Espino. Repeat. ¿Qué? Oigan, una cosa. Cuando un disco es bueno, la gente ya sabe qué es lo que decir. Cuando un disco es bueno, ¿qué es lo que la gente pide? No, 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 no. Toma dos, acuérdense que es pull-up, señores. Pull-up, 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 selecta. Cuando un disco es bueno, la cuenta de tres, uno, dos, tres, selecta. ¡Suelta, chino! Mírame eso. ¡Ah, ah, ah, ay, 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 ay. ¡Tau, tau, 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 tau! ¡Abajo, abajo, 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 abajo! ¡Piru-ru, piru-ru, piru-ru, piru-ru! ¡Oye! ¡Oye! ¡Fuerte el aplauso para la señora, hombre! ¡Dios! A ver, vengan por acá las dos. Vengan por acá las dos. ¡Fuerte el aplauso para la bella señora Ana Raquel! ¡Está bien, tiene su barra! ¡Y fuerte el aplauso para la señora Mayra! Oye, está buena la cuestión, pero ahora yo creo que las dos me bailan un disco que tengo aquí que me encanta. ¿Ah, sí? Se llama El Baile de la Langosta. ¿De la Langosta? Sí, señor. ¿Cómo es eso, chino? ¡Háblame un poco! Ese baile, ella tiene su creatividad. Su creatividad, bien. El Baile de la Langosta, si usted se puede imaginar, ¿no? Leticia Gámez lo ha bailado también. La Langosta, sí. ¿Ah? Para que sepa, vamos a saltar ahí un ratito para que las dos bailen ahí. Vamos a ver, pues. El Baile de la Langosta. Mira eso, mira eso. ¡Oye! Esto es puro pasapasa. Pasapasa style. ¡Ay! ¡Ella tiene un cuerpo espectacular! ¡Ella tiene un cuerpo espectacular! ¡Ay! ¡Ratata a gozar! ¡Ratata a gozar! ¡Ay! ¡Tarararán! ¡Ey! ¡Fuerte el aplauso para la dos! ¡Fuerte, fuerte el aplauso, hombre! ¡Fuerte el aplauso! ¡Está bueno el merengón! Y las dos se llevan premios. Así que fuerte el aplauso para las dos. Y seguimos con mucho más. A ver, esta cacha ahí. ¿Qué pasó? Debe ser la batería a lo mejor. La batería, ¿eh? La frecuencia, no sé. Bueno, nosotros vamos a seguir. Vamos a disfrutar esto, güey. Infinite Studios. Oye, ¿dónde está la gente que vino a ver al Joey para ver que me levanten la mano? ¡La mujer es soltera! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Arriba! 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 Arriba, arriba, arriba. ¡Arriba! Uno, dos. ¡El Joey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey!